¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo creo que va a dar bastante vidilla del juego y tal, porque va a ser muchísimo más divertido y ese temilla Y bueno, diréis, ¿cuándo va a seguir? Venga, va, el 16 de diciembre Y si subo esto es porque estoy bastante seguro de que va a salir Y por la razón de que un cliente, bueno, alguien que ha comprado el juego, llama a Rockstar y le ha conseguido sacar información y tal Y le comentaron que era el día 16 Yo la verdad es que no sé si creerme esto, pero al ver que las vacaciones nos dan las vacaciones en los institutos y tal El día 19, pues Rockstar estará pensando que es muy buena fecha para sacarlo Ya que esa semana, pues no vamos a hacer nadie nada Y bueno, vamos a estar todos viciando Yo la verdad es que si fuera Rockstar lo sacaría esa semana Ya que yo creo que es la mejor Porque ya luego después salen los reyes tal Y no creo que haya tampoco mucha gente jugando Ya que regalan otros juegos y tal Yo creo que es muy buena fecha Y espero que lo saquen allí Ya que por eso va a dar mucha vida al juego y tal Y a ver, a ver que nos traen Y espero que os haya gustado esta información Si no hay favoritos, suscribiros si no lo estáis Y adiós